Muchachos, seguimos con los 16 años de la Cutside Nacional. Empezamos ahora este vídeo con Mons vs Ortega. Ojo a esta batallita, eh. Competidor de FMS contra un alicantino como Ortega, ex de mi team además. Y, bueno, uno de los mejores freestylers que he conocido en parque. Así que dale para allá, dentro vídeo. ¡2, 1! ¡Mátalo! ¡Hijo de puta! ¡Ha perdido el cubante! ¡Iba a pagar las consecuencias del gafotas! ¡Va a comerme la próstata! ¡Y Orteguita pone de potata! ¡Se la río como el sicario! ¡Aquí vengo, me río de este crío! ¡Porque desde crío, el ciódora me la río! ¿Tú qué has, tío, dromedario? Yo soy ese barrendero que te barrió. Que te abrió dentro de la calle el ario. Porque en el escenario y en el parque soy Dios. ¡Vamos de tu propia medicina! Porque esto a mí es lo que siempre me motiva. Que no me grite nadie en la tarima. Que yo soy el mejor de España haciéndome todas tus rimas. ¡Cortemos! ¡Esto no es una tarima! ¡Es un parque! ¡Puto la foto es familia! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero ser rítmico! ¡Yo te doy clase de rítmica! ¡No! ¡Estás botando a la hípica! ¡Mi cara he puesto de caballo! ¡Y el dueño de la hípica! ¡No! 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 A mí me la suda por mucho que lo intentes no vas a estar a mi altura. Si solo ensuflas esta cultura no es el club de hípica. No hay suerte ni en el club de la herradura. ¡Oh! Todo eso me la suda subnormal. ¿Y tú a mí qué me vas a ganar? Si tener toda la ovación en contra solo me pone. Así que esta situación solo es mi talismán. ¡Ah! ¡Calibán! ¡Casi va! ¡Te voy a incendiar el fuego! ¡Después a tu muerto lo voy a calcinar! ¡Qué bien la silabica! ¡Te enseño a improvisar! ¡Estoy tocando la flauta! ¡Mientras la sierve se hipnotiza! ¡A mí no me da miedo esto! ¡Ni el rival ni el contexto! ¡Los matas con el fuego porque es un acierto! ¡Yo los mentro dentro de un horno pa' que muera fuego lento! ¡Último! ¡Yo soy de hechos! ¡Soy al gafota! ¡Por supuesto! ¡Es de las apariencias de hacer todo perfecto! ¡Pero el chicario que admira el sufrimiento! Para mí de Ortega de uno. Para mí de Ortega de uno. Para mí de Ortega, no hay discusión. ¿Qué dice el Ortega? Un cubata, ¿verdad? ¡Un coño! ¡Montra el cubata! ¡Montra el cubata! ¡Montra el cubata! ¡Un lado! ¡A mi derecha, Mont! ¡A mi izquierda Ortega! ¡Lo quiero! ¡Tres, dos, uno! ¡Montra el año! Hostia, esta competencia, hermano Esta Hacía mucho que no había una competencia Tan manchada por los tongos O sea, tan manchada Pero hasta el tope Pero hasta el tope, hermano Que es que dan con el veredicto correcto Una de cinco batallas O sea, es una colada Y además votan unánime Que es que no digas tú Bueno, decisión dividida Que va, se la pela por completo, bro Me cago en la puta madre Pero qué locura Eh, nada, pues una más Que se suma a Alec vs. R.J Eh, vamos con el Jesús R.C. Aarón Vamos para allá Es que yo no sé qué esperar Me ha corroborado todos los llamas tongos Como si le hubiera dado una paliza Es que no es que le haya dado una paliza Es que gana tranquilamente O sea, creo que es superior Ya está Y es que no es que se vaya a una réplica Que ya sería dudoso Es que pierde O sea, el que gana, pierde ¿Cómo es eso? ¿Eso no es un tongo? ¿Qué es, bro? ¿Qué es, bro? Dipara, dipara ¿Qué coño es? Tres, 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 tres No, 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 no Tres, dos,ちゃん Todos juntos Tres, dos, un Tres, dos, uno Desde la oscuridad, herido por la luz Me coge Jesús Buena semana santa, defiende la cruz Todos me dicen uff Caíste por estar acomodado en tu puf Cuando rapeo dicen puf Has perdido la defensa por tu push Por tu push, la verdad que cabrón Esa que manera es de entrar a la improvisación Todos gritan puf, solo cuando rapeo yo Y todos gritan pa ti puf, porque eres un totón El infarto por favor Te debería de echar la organización Por ti, en el fondo deberías de hacer un favor Ya le diste una oportunidad a este jodido Aron Pues así fue Aron Han crucificado a Jesús y no ha salido herido el ladrón Yo soy vivo como yo y tú estás cegado primo Debes ser la conmoción, conmoción de censura No queda posición, estoy en disposición de mi cultura Una lapidación que no dudas La mano de Aron te hace daño como Judas Como Judas hermano pero no lleva razón Y esto que se ha vuelto una lapidación Yo soy el Mr. Beast de la improvisación Me voy a enterrar pero solo por diversión Es que no le puedo por favor Y el exceso, yo si tengo un don Entiendo que no me griten cabrón Porque necesitaría una motivación Yo necesito una persona que nos repita tres rimas en un patrón Con un concepto que viene todo generalizado Y dado por la mala descripción ¡Qué vago que eres! Hermano me duele primo Saber que este va a ser mejor Cuando es Mr. Beast y se encuentra a burridos en tierra Solo si el vídeo le genera un millón Le genera un millón Pero eso es solo por los propios deberes No me genera un millón Es un millón de personas Diciendo que este chaval se merece la M Hermano, esto es chiquillo Lo rapeo fácil y sencillo Cada frase tuya parece un estribillo Pero aquí no te cabe este parque en el bolsillo Qué pena que Aron no haya conectado antes, brother Para mí de Jesús Muy sólido, la verdad Pero no conectó antes, tío O sea, si hubiese ofrecido la versión final Aron, otro gallo hubiese cantado A mi derecha, Aron Derecha A mi izquierda, eso es el C Lo quiero en tres, dos, uno Jesús Aron, Aron, bueno, no sé, bro No sé, muy bien, esta jurada me da mucho miedo O sea, son batallas tranquilamente Claras O sea, no sé, bro Y hay un elegido Black Snow Y una en el Coupé Flores Bueno, ya que estamos Duran un poquito la batalla Vamos a verla Y las incluimos en el vídeo Haber elegido Black Snow ¿Qué es lo que? Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Tengo al Black Snow delante Yo con un poco impastante ¿Qué coño vas a contarte? He elegido parte y reparte arte Si me apagueis las luces Me quedo sin contrincante La primera cara La verdad que no me gana ¿Qué coño me estás diciendo? De rapear tú tienes ganas Por eso me has cogido Dímelo a la cara Pero no quiero ni una rima De preparada Ni una de preparada Hoy en día Yo respeto tu freestyle Lleno de ironía Pero elegido Solo es elegido En su profecía Y si todo cuento Cuenta A ver cuando cuentas La guía Eso así lo entiendo Eres muy grotesco No puedes contar Snow en este evento Un flow perfecto Pero bro Si tienes menos flow Que Mr. Vida Doble Tempo Doble Tempo Ya vas a contarme Si tú quieres flow Eres decepcionante Mide un metro noventa Y juega al básquet Pero esto va de cerebro Y el mío es más determinante No Si me puedo contarme Totiaco Sinceramente Yo creo que aquí te mato No paran de subir Rimas tuyas todo el rato Que publicidad tan cara Para un producto tan barato No Me raya Porque no sé contestar No Me gritan Hay rimas mías Que se publican Porque impactan A la vez Que se nota Que transmitan La tuya También se sube Pero solo se critican Vale Eso es cierto Sí, cuesta Bien No soy el favorito Lo rompo con el micro Son negros Juego al básquet Para que es decepcionante Soy el primer negro Que rompe estereotipos Mira Mi rima se critica Pero por suerte Rappero en una ciudad bonita Donde hay gente noble Que no me tacha de escritas Así que Málaga Me da localidad No comento No comento No comento No se lo he tirado para nada La rima de Alicante Podría ser para el Nava Espero que decepcionante Estas equivocadas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo se le daría el Black & No Porque es quien me ha demostrado Más freestyle Es que con el elegido Me pasa ya que encima Viene de un precedente Bastante malo en Alicante Donde bueno Fue bastante descarado El tema de De las pensadas Eh Ha respondido un par Sobre todo al principio No ha respondido En las dos primeras O sea Él empezaba Y luego en la siguiente No ha respondido Ha propuesto otra cosa No se Yo se le daría el Black & No Sobre todo por el cierre Porque ha demostrado Más respuesta Demuestra más freestyle No se Yo ya es que Ya un momento Que también te digo Que en un ambiente así Donde están avalando Todo el rato Pensadas Preparadas y tal Es normal que la gente Deje de hacer freestyle Bueno aquí estoy con sacro La verdad Creo que Black & No Hizo más freestyle Que elegido Vamos con NQP Flores Que en la última De 16 avos La verdad que Este evento Podría haber sido Mucho mejor De no ser Preparadas Por las pensadas Y los tongos 3 2 3 2 1 Comida caliente, la quiere Xochimato, si la quieres caliente, no te escupan el plato. Esa es la sensación, que tú la quieres caliente y yo soy calefacción. Málaga me quiere y me da la ovación. Me siento al Dani, manejo el frente boquerón. Que dice retrasado, sin despacio y se lo dejo todo explicado. Más claro que le no escupé en la calefacción, porque siempre vas acondicionado. Linda, linda. Más fácil, porque en la Red Bull siempre me vi en primera, por la tibia de Arendelle tiene calidad, aunque es práctico. Más claro que es sobrado, en la Red Bull te vas en primera, no sabía que habías sentado. Y es que suerte de ese resultado, que este año si grababas las de dieciséis avos. Si grababas las de octavos, pasas más desapercibido que el fucking diados. Y desviado, por como has venido, si te has vestido el diado, puesto del fentanilo. Del fentanilo, qué pesado. Por el fentanilo son tus resultados, porque aunque lo hagan mal, no te valoran como malo. Y el efecto de la droga es lo que haces, estar agachado. Así no es fácil. Pero bueno, te lo pico en mitad fondo. Después de esto te voy a dejar contigo en trastorno. Y llama, te llamo, porque mira, siempre es un poco. Cuando no me rentas en tu llamo, tu parienta, que se mueve solo en la fiesta y mi venta. Todo su pierda le renta, de droga soy John Jimmy. No caigo si no hay un kilo de venta. Está fumándote el cigarrito por el estrés. La droga mejor que te pases al fe, pero ya te estás fumando el cigarrito de venta. Muy superior en el cupé, bro. Muy bueno, bro. Muy bueno. Bueno, 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 bueno. Pero hermano, pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hace el FJ votando al Flores? Es que me da un cólico. No hay un solo veredicto donde no haya una fumada, bro. Y es que un poco más y pierde. Hermano, ¿qué coño es esto, tío? Yo, de verdad, no puedo más. Bueno, muchachos, una pena que la competencia de Godside esté tan empañada en esta edición, lamentablemente, por tongos preparadas y pensadas. Así que like, comento, suscríbete, vete a Twitch y te da un problema en la cara. Y en el siguiente vídeo se pide Rodrigo.